Número de orden 69, Estudio de Danza Sueño Latino, de Díaz Hermanos de Ordo, Proceso Santiago del Etero, la obra Allé, Danza Libre y Grupal, categoría mayor, Mauro Speck, Milagro Sabater, sus maestros preparadores, Estudio de Danza Sueño Latino, entonces, con la obra Allé. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Estudio de Danzas Sueño Latino pasó con la obra